Hola, 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 buen día, ¿cómo está Javier? Hola a todos, bienvenidos al Seminario de Análisis Económico, es un gran gusto hoy de tenerlo a Álvaro Forteza, es un trabajo conjunto con Irene Mucio y Juan Pereira, así que vienen haciendo una serie de trabajos muy interesantes sobre esto de frenos y contrapesos, y la idea acá es, Álvaro vos decías que no tenés problemas, que te hagan preguntas si hay alguna duda durante la presentación, y de hecho como esto es un grupo chico, no hace falta, en todo caso si quieren levanten la mano, pero no hace falta que lo hagan por escrito, pueden abrir la cámara y el micrófono y hacer la pregunta directamente a Álvaro. Así que bueno, creo que es eso, es una alegría que estés acá Álvaro, y creo que es un trabajo muy interesante, así que bueno, gracias por estar acá, y gracias a ustedes por venir al Seminario. Bueno, el agradecido soy yo, por la invitación, es una oportunidad de compartir lo que uno está tratando de hacer, en un momento además en que no está resultando tan fácil a veces todavía estar presentando, así que bueno, desde ya muy agradecido, como ya lo comentó Jorge, es un trabajo en coautoría, con Irene Mucio y con Juan Pereira, Juan está conmigo en la universidad acá en Uruguay, Irene en Newcastle University en este momento, aunque estaba en McMaster University cuando hicimos el trabajo de campo, digamos, en fin, por eso los reconocimientos acá, disculpen porque le erré en la fecha, acá puse julio 14 y estamos a 15 ya, pero bueno, en fin, bueno, la primer error ya, que lo acabo de detectar. Un poquito de qué va esto, es un trabajo en el cual queremos a través de un experimento de laboratorio, ver, someter de alguna manera a prueba algunos de los mecanismos básicos de un modelito que escribimos y publicamos hace un par de años con Juan, tratando de explicar un fenómeno que ha recibido alguna atención en la literatura, lo más conocido es, seguramente, un artículo de Asamoglu, Robinson y Torbic, donde se analiza esta situación donde en varios países se han producido debilitamientos de controles sobre el poder ejecutivo con apoyo ciudadano. La idea es que en algún sentido resulta paradojal que la ciudadanía o amplios sectores, al menos la ciudadanía, apoyen debilitamientos de los sistemas que tienen para controlar a los gobernantes y esto se ha visto en muchos lados, cuando Asamoglu y Robinson y Torbic publicaron su artículo, era un modelo teórico y una discusión de casos en esto de lo que se llama Analytic Narratives y pusieron mucho énfasis en los casos latinoamericanos, en varios casos latinoamericanos que estaban llamando la atención en ese momento, después se podrían agregar otros, de hecho, en el artículo que hicimos con Juan, que es uno previo a este, ya publicado, agregamos situaciones de Europa, en fin, hay un montón, o sea que el tema sigue muy vigente. Nosotros proponíamos en aquel artículo una teoría, una explicación complementaria a la de Asamoglu Robinson y Torbic, y la idea aquí fue tratar de aportar alguna evidencia a partir de experimentos. De hecho, hay otro antecedente, y comento estas cosas muy introductorias porque de hecho, por una cuestión de espacio, decidí no poner la discusión de literatura en las slides, pero como un antecedente también importante es que hay un artículo bien publicado de tipo experimental basado en la explicación de Asamoglu Robinson y Torbic, o sea que eso es un experimental economics. Entonces dijimos, bueno, puede valer la pena ir por el mismo camino para una explicación complementaria de aquella. Esos son un poco los antecedentes. El outline es muy estándar, no me voy a detener en esto, pero sí, la coautora Irene me decía, si no será demasiado, intentar poner el modelo, en fin, voy a tratar de hacer la cosa lo más esquemática posible. Es un modelo muy simple, pero ya sabemos que los tiempos son escasos en una presentación, así que bueno, me voy a arriesgar un poco, pero espero no aburrirlos con eso. En términos de motivación, supongo que no se necesita mucho, pero la idea es esta de que ha habido un cierto auge y lamentablemente ya lleva bastante tiempo, ¿no? De personajes de esta naturaleza, ¿sí? Esta idea del hombre fuerte, que esto es lo que se necesita, en fin, para resolver los problemas que tenemos, pero esta cuestión en realidad no es tan nueva, ¿sí? Y entonces aquí tenemos algunos casos que tienen un poquito más de tiempo. De hecho, lo que motivó el paper que yo mencionaba, Asamoglu Robinson y Torbic, que fueron más bien estos tres casos, ¿no? Y algunos más, pero lo de Ecuador, lo de Bolivia, lo de Venezuela, ellos no atendieron los casos de los 90, no atendieron Fujimori, no atendieron Menem, pero nosotros entendemos que hay cosas, hechos, estilizados, que de alguna manera permiten poner una línea común, obviamente en términos muy estilizados, sobre todos estos casos y los de la diapositiva anterior. O sea, creemos que hay espacio para intentar una explicación más o menos global de todo este tipo de fenómenos, más allá de las peculiaridades. La pregunta principal es, ¿cuándo y por qué los votantes respaldan el debilitamiento de los controles? Estamos hablando de una situación, estamos analizando aspectos institucionales, nos interesa especialmente el tema de separación de poderes, y dentro de separación de poderes, una cuestión básica es frenos y contrapesos que controlan al Ejecutivo. Bueno, con la motivación, bueno, es una pregunta chiquitita. Lo de Time lo tenían, supongo que era Erdogan, Orban debía ser el que estaba al lado, yo no lo reconozco. Pero los otros dos, yo no sé cómo fue Putin, pero claramente en el caso de China no fueron los votantes, ¿no? No, claro. Y en Rusia, bien, por ahí los votantes le dieron poderes extraordinarios. O sea, casi todos los ejemplos latinoamericanos son de democracia, y acá dos de los cuatro, pero Putin me parece que... Bueno, lo tomo y lo acepto. Aquí la idea es simplemente que la tapa parecía útil para transmitir esta sensación de que amplios segmentos de la población están pidiendo hombres fuertes, en todos lados, no es una valoración de los sistemas políticos que están por detrás de cada uno de estos personajes. Eso trasciende muchísimo lo que nosotros aspiramos, lo que podríamos hacer. Pero sí está claro, nos parece que hay algo en el ambiente de apoyo en amplios sectores de la población y en lugares muy diversos a la necesidad de hombres fuertes, decisivos, decididos, mejor dicho, que en fin, no va más allá de eso, ¿no? Obviamente, comparto en que habría que ser más fino si uno va más allá de eso, ¿no? Pero la pregunta acá tiene que ver con por qué y cuándo es que amplios sectores de la población pueden estar respaldando debilitamientos. Más allá de si en episodios concretos en los cuales esos debilitamientos se hayan producido, lo determinante fue el apoyo ciudadano u otra cosa. En los análisis de casos que nosotros también analizamos en el artículo anterior, hay matices en esas cuestiones. Pero sí que hay bastante literatura en la ciencia política americana, por ejemplo, destacando el hecho de que en los últimos 20 años, quizás un poco más, ha aumentado mucho el caso de debilitamiento de democracias desde adentro, y ya no por golpes de Estado desde afuera, y cosas por el estilo. Osboli, por ejemplo, ha hecho un caso fuerte de eso. Entonces, bastante aceptado en la ciencia política moderna, por lo menos es una línea... Y es, obviamente, algo que genera inquietud, ¿no? ¿Qué diablos está pasando? No es que vino un ejército que le pasó por arriba a la democracia, no. La gente está pidiendo hombres fuertes. El desafío es explicar por qué. Esa es un poquito la idea. La hipótesis básica de nuestra historia es muy sencilla. Y es que la gente está apoyando debilitamiento de controles cuando piensan que los checks and balances, los frenos y contrapesos, causan bloqueos. Que impiden hacer reformas que hay que hacer. Es muy sencilla la idea. Entonces, tenemos un poder ejecutivo, en particular un presidente, el Strongman, que favorece una reforma que los votantes, los ciudadanos, consideran positiva, y sin embargo no se puede hacer, porque un parlamento se lo impide, porque un poder judicial se lo impide, porque... En fin, por ese tipo de cosas que algunos pueden considerar como ruidos molestos o cosas por el estilo. Lo que hacemos acá es presentar un modelo muy simple, una versión simplificada de nuestro modelo original, que tiene estas características. Simplificada y no solo eso, sino que destaca algunos aspectos y lo operacionaliza. Y después un laboratorio, un experimento laboratorio para ver esta hipótesis. Y algunas otras relacionadas, pero es así. Las eliminé finalmente porque no da el tiempo. El centro va a estar en eso. En la idea de que la visión de bloqueo político puede desencadenar una actitud de mayor permisividad, de levantamiento de controles. Un resumen previo de algunos resultados, es que por un lado tenemos, de acuerdo a lo que esperamos a las hipótesis que formalmente derivamos del modelo, que la presencia de bloqueos, en un sentido que en lo experimental lo voy a tratar de explicar en detalle, pero la presencia de bloqueos aumentó en nuestro experimento la probabilidad de que se otorgaran poderes especiales, o sea, de debilitamiento de los frenos. Sin embargo, tuvimos una especie de overshooting, lo que estamos llamando acá un exceso de poderes especiales. Y esto tiene que ver con situaciones en las cuales los participantes del experimento estuvieron dispuestos a otorgar poderes especiales, aun cuando las reformas que se estaban promoviendo no eran beneficiosas, ya sea porque los políticos eran sesgados, simplemente mienten y se acabó, y la reforma no era probabilísticamente beneficiosa, o porque tenemos un contrapeso, en particular nosotros lo representamos en el experimento como una legislatura, que siendo sesgada, y se le avisa al participante de que lo es, avisa que la reforma no es apropiada, y sin embargo, se promueven y la gente apoya los poderes especiales. O sea, tenemos dos tipos de situaciones de exceso de poderes especiales que realmente fue totalmente no anticipado para nosotros. No teníamos idea, no esperábamos eso. Lo que queremos aprender de esto es un par de cosas, así muy esquemáticamente. La primera es que la idea de que la ciudadanía puede estar dispuesta a otorgar poderes especiales, a debilitar checks and balances para facilitar reformas, es algo que suena verosímil al menos. Hay que ver cómo uno pasa, obviamente, la validez externa, como siempre, cómo se pasa de un laboratorio al mundo real, pero en principio, al menos esta primera prueba, entendemos que la estaría pasando. Y lo segundo, que es lo inesperado, y que nos plantea esta inquietud sobre lo sencillo que parece ser manipular a los ciudadanos para convencerlos de que hay que debilitar checks and balances para promover cualquier agenda, aún en casos como los del experimento, donde claramente esa agenda de reformas, en algunos tratamientos, no era mereviciosa. O sea que esto segundo es como que abre para nuevas preguntas, y decir, bueno, esto es una advertencia, un peligro, ¿no? Perdóname, te puedo hacer una pregunta un poco desde la ignorancia de la literatura en general. Yo puedo entender que, por ejemplo, hay demanda por alguna reforma puntual que la legislatura haría difícil de hacer. En el caso de Chile, por ejemplo, la reforma constitucional, pero que estaba linkeada con ciertos reclamos puntuales. Ahora, hay un sentido en el cual, si yo traigo un presidente fuerte para sobrepasar los checks and balances para esa reforma puntual, el debilitamiento del check and balance después queda ahí para todo. Entonces, aunque yo quiera pasar, no sé, una reforma previsional, si en el proceso destrozo a la legislatura, después se permean un montón de cosas que no son tan obviamente deseables o queridas por la población. ¿Ese trade-off en algún sentido, en la literatura, o ustedes en sus trabajos previos, les parece relevante, ¿lo abordan? ¿Es difícil? No, no, sí, no hay que hablar. Está, en el modelo está como un costo, ¿no? Le imponemos un costo. Esto es un, y en el experimento, que es un experimento incentivado, tiene un costo monetario. Para los participantes, tiene un costo imponer special powers, ¿no? Justamente recogiendo un poco esa idea. ¿Sí? No es, estoy de acuerdo. O sea, la idea es que, en principio, no debería ser una buena idea para el votante facilitar debilitamiento de controles al gobierno. ¿Sí? La paradoja es que lo hace. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? A pesar de, a pesar de estos costos que comparto totalmente contigo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa es parte de la cuestión. Sin duda. ¿Sí? Entonces, el modelito, este, tiene un gobierno con dos ramas, ejecutivo y legislativo. Este, los votantes están interesados, básicamente, en lo sustantivo, en dos cosas. En la reforma, una reforma cualquiera, ¿sí? Que puede ser buena o mala. ¿Sí? Y en el control de la corrupción. ¿Está? No tiene por qué ser estrictamente corrupción de lo que estemos hablando, pero es lo más usual. Por ahí lo ponemos. ¿Sí? Es desempeño del gobierno, ¿no? Hay un voto público sobre instituciones, aquí, ¿sí? Lo que estamos eligiendo son las instituciones mismas, en algún sentido. Como cuando, por ejemplo, se hace una reforma constitucional. Argentina 94, por ejemplo, por decir algo. ¿Sí? En un momento bastante complejo, ¿no? Que involucra temas de cuán fuertes son los controles sobre el ejecutivo, ¿no? Y hay grandes negociaciones sobre eso. Bueno, acá, esquemáticamente, ponemos dos opciones, ¿sí? Binaria. Una, con checks and balances fuertes, ¿sí? Y la otra, con lo que llamamos special powers, que es el debilitamiento. La de frenos y contrapesos fuertes es una situación en la cual, en esencia, tenemos dos cosas. Para hacer una reforma, se necesita un acuerdo entre las dos ramas de gobierno. ¿Sí? Como contraparte, tenemos control efectivo de la corrupción. ¿Sí? Es decir, desde el punto de vista de la ciudadanía, si uno tiene control fuerte, si uno tiene frenos y contrapresos fuertes, entonces, estamos bien desde el punto de vista de control de la corrupción, pero, el potencial problema es que no se puede hacer una reforma, ¿sí? Que puedan considerarla conveniente. Los special powers son un atajo para esto, es decir, en esas condiciones basta con la voluntad del ejecutivo para hacer la reforma, pero, tiene un costo, no funciona el control de la corrupción. Y ese es el traidor central. ¿Sí? Pero, este, como señalaba Javier, con razón, de hecho, tenemos un costo incorporado a los special powers que en el experimento va a estar. ¿Sí? Pero, la gran, porque ese es un poco el costo que motiva la cuestión. En principio, es obvio que debería ser mejor tener bien controlado el ejecutivo, pero, este, pero, bueno, no es lo que ocurre en todos los episodios que mencionaba. Entonces, el main, el trade-off principal acá, es que los checks and balances limitan la corrupción, pero impiden la reforma. Y special powers me permite hacer la reforma, pero, y ahí viene la corrupción. Entonces, un poquito de formalización, lo menos posible, dos estados de naturaleza, nada más, simplemente para reflejar la idea que las reformas a veces son buenas y a veces no, o sea, a veces tiene sentido, a veces no, hacer cierta política. política entonces binario, los estados 0-1, dos opciones de política, 0 y 1, y lo que es bueno es el matching de la política con el estado de naturaleza. Lo que el votante quiere, y acá no hay heterogeneidad entre votantes, no hay conflicto entre votantes, esto es un, una cuestión valorativa común, ¿sí? Como se llama en ciencia política estas acciones, ¿no? La reforma acá simplemente significa cambio de la política, PT distinto a PT-1. En la práctica, en el experimento para fijar ideas, le pusimos los numeritos, PT-1 es 0, ¿sí? Y por lo tanto, PT-1 va a ser reforma, ¿sí? Que el estatus quo sea 0 o 1 da lo mismo, ¿verdad? Es convencional, pero solo para fijar ideas, ¿sí? Y la reforma es beneficiosa solamente si PT es 1, porque la reforma sería ahora 1 bajo esta convención, es igual a ST, ¿sí? Pero ST es aleatorio, ¿sí? Entonces hay una probabilidad de Q entre 0 y 1 de que el Estado efectivamente sea 1, ¿sí? Las preferencias de los votantes tienen que ver con políticas, ¿sí? Y esto es esencialmente la reforma, ¿sí? Las rentas, ¿sí? Y las propias instituciones, y ahí está el punto que planteaba Javier, ¿no? Las instituciones también importan, ¿sí? La... El votante, así de una manera hiper resumida, tiene una utilidad esperada, ¿sí? Una ganancia esperada, mejor dicho, ya porque es una diferencia de utilidades, de votar por checks and balances frente a poderes especiales, que puede ser resumida en esto, el primer término es la utilidad que obtiene bajo la política de checks and balances y las extracciones de rentas que espera que se produzcan bajo checks and balances, menos la utilidad con special powers, ya sea por la política y por las rentas extraídas bajo special powers, más un término que es una una especie de voto popularidad o algo así, por preferencias políticas por las instituciones mismas, netas, preferencias políticas por checks and balances frente a special powers, ¿sí? Esto está muy en la tradición de los modelos de votación probabilística en economía política y ciencia política, si lo vemos en micro aplicada, está bastante emparentado con los random utility models, ese tipo de cosas que son muy útiles entre otras cosas para ajustar después el modelo, ¿no? En fin. Entonces, tenemos a su vez tres tipos de políticos acá, los que vamos a llamar reformistas que tienen un claro sesgo a favor de la reforma, o sea, con independencia de cuál sea el estado o naturaleza, ellos quieren hacer la reforma, ¿sí? Tenemos a otros también sesgados pero en la dirección opuesta, conservadores, siempre proponen mantener el estatus quo, o sea, siempre van a creer esa política que dijimos que era la cero, ¿sí? Y van a aparecer el tercer tipo y sesgados que proponen la política que machea el estado de la naturaleza con, ¿no? Y que entonces está alineada con los intereses de la ciudadanía. Esto, esta distinción tiene que ver con tratar de investigar un poquito más si los participantes eran capaces de extraer señales un poco menos obvias, ¿sí? Hay señales más y menos obvias en este ambiente, ¿sí? El tema del bloqueo político que a nosotros nos preocupa es este, acá, en este ambiente, que sería, bueno, es una situación en la cual el ejecutivo propone una reforma y el legislativo propone el estatus quo, ¿sí? Y por lo tanto, si hay checks and balances lo bloquea, ¿sí? O sea, porque bajo frenos y contrapesos la decisión es conjunta y para hacer una reforma se necesita unanimidad, ¿sí? Por definición, por cómo construimos el modelito, por cómo construimos el modelito, el ejecutivo cuando hay esta institucionalidad de frenos y contrapesos no puede reformar si no es con el aval del legislativo, ¿sí? Y ahí es donde se produce la posibilidad del política de gridlock, ¿sí? Tenemos entonces tres tipos de política de gridlock acá. Uno es, ocurre cuando tenemos un ejecutivo reformista y un legislativo conservador, ¿sí? Es decir, aquí el ejecutivo siempre quiere la política de la reforma, el legislativo siempre quiere mantener el statu quo y esto es así con independencia de cuál sea el estado de la naturaleza, ¿sí? En cualquier caso, sea la razón que sea, aquí hay un política de gridlock. Hay otro que lo queremos distinguir, que es tan política de gridlock como el anterior, pero lo que está por atrás es un poco distinto, que es la situación de un ejecutivo incesgado y un legislativo conservador. El legislativo siempre va a decir que quiere la política cero, ¿sí? Y el ejecutivo hace el machi, ¿sí? Y para que un ejecutivo incesgado proponga reforma, tiene que darse esta situación, que el estado de naturaleza requiera la reforma. ¿sí? Y la tercera situación es la de un reformista, un ejecutivo reformista, ¿sí? Y un legislativo incesgado. Entonces, estamos en una situación en la cual no es recomendable la reforma desde el punto de vista de los intereses ciudadanos, ese es cero, pero el ejecutivo la propone de todas maneras, simplemente porque tiene ese sesgo. Entonces, tenemos situaciones acá de reformas beneficiosas y no beneficiosas y tenemos posibilidad de extraer información, los votantes tienen posibilidad de extraer información sobre hasta qué punto le conviene o no favorecer una reforma en esos contextos. Y eso teniendo en cuenta los costos en términos de rentas y los costos adicionales que señalaba Javier. El timing de esto es muy sencillo. El ejecutivo y el legislativo proponen las políticas PX y PL o sea cada uno de ellos elige si cero o uno después de observar el estado de naturaleza. Perdón que me sonó un teléfono. Entonces, información es clave en esto, los políticos observan el estado de naturaleza cuando van a decidir. Ellos saben si la propuesta que hacen machea o no el estado de naturaleza. Entonces, si son incesgados van a ser la propuesta adecuada para el votante. Si no lo son, se dejan llevar por su cejo. Los más activos acá son los votantes en el experimento ni que hablar, es ahí donde está todo el juego. los votantes deciden si dan poderes especiales después al ejecutivo. ¿Qué es lo que conocen? ¿Qué es lo que observan directamente a esta altura? Bueno, claramente cuál es la política de estatus quo, cuáles son los tipos de los políticos, saben si son sesgados o incesgados, eso se lo damos. Uno sabe, yo qué sé, en las figuras del principio, uno sabe para qué lado se inclinaba Chávez, por decir algo, esa es un poco la idea, o para qué lado se inclinaba Urbana. Conoce las políticas propuestas, hay commentability en esta materia, se conoce la realización de su propio shock de preferencias y no observan el estado de naturaleza. Acá tienen la incertidumbre sobre cuál es el estado de naturaleza y existe entonces la posibilidad de que extraigan o no señales. Álvaro, ¿saben también la probabilidad de cuán beneficiosa puede ser ex ante la reforma? Sí. Sí, sí, sí. Tenés razón que no lo puse, debí haberlo puesto acá. Lo saben. Y tenemos tratamientos con probabilidad alta y con probabilidad baja. Y tengo una pregunta. Acá, decidir dar Special Power es lo mismo que votar a alguien en específico para ser presidente o es, acá no es una cuestión de a quién elegimos en las elecciones, sino como permitirle al tipo que sea autoritario o que ya es presidente. y Mori ya estaba en el gobierno Menem ya estaba en el gobierno y entonces hubo una serie de decisiones posteriores que algunas requirieron consulta explícita de la ciudadanía para darle más poderes a esa persona con esa agenda. Ok. Esa es la idea. La solución entre comillas porque es un maldito que hay que resolverlo pero es bastante sencilla al final. La probabilidad de que el votante de que los votantes otorguen poderes especiales se puede escribir de esta manera. Es la probabilidad simplemente de que ese shock de preferencias por los checks and balances referencias netas respecto a special powers sea menor a la diferencia de utilidad que se espera obtener de special powers en relación a checks and balances. Simplemente eso. Entonces esto me permite construir una función tengo una función de probabilidad de este shock evaluado en esas diferencias de utilidades esperadas y eso es lo que me permite hacer predicciones específicas y después hacer estimaciones. Esa es muy brevemente la idea del modelo. Las hipótesis que nosotros vamos a extraer de aquí me voy a enfocar en cuatro que son para nosotros las principales hay varias más que las voy a dejar de lado que son las que tienen que ver con el Polital Grid que es nuestro punto de atención central. Por un lado tenemos dos hipótesis donde decimos que el bloqueo el bloqueo el teléfono está bravo los teléfonos disculpen que los bloqueos que está insubordinado está totalmente no sé por qué bueno espero que no sea nada urgente de verdad pero bueno las primeras dos hipótesis tienen que ver con situaciones en las cuales los bloqueos políticos elevan o deberían según el modelo elevar la probabilidad de que se otorguen poderes especiales y esto se da en dos situaciones en nuestro ambiente uno de la hipótesis uno que es la de políticos sesgados escenarios en los cuales los dos son sesgados y recuerden los votantes saben que lo son pero la reforma es exante beneficiosa eso tiene que ver con la probabilidad que me pedía Jorge y esto acá es una Q una cierta probabilidad de que la reforma de que el estado de la naturaleza fuera uno bueno que esto es mayor a un medio esa situación la otra situación posible es un ejecutivo en sesgado capaz que la reforma es poco probable que sea beneficiosa a priori pero si el ejecutivo es en sesgado y me dice que hay que hacerla entonces me está dando una señal de que debería hacerse esa reforma y bajo esas condiciones los parámetros del sistema van a ser tales que ahí es conveniente para el votante habilitarla ahora el bloqueo debería reducir la probabilidad de poderes especiales si los dos son sesgados y la reforma no es beneficiosa a priori o sea es poco probable que lo sea o sea si los dos son sesgados el hecho de que se proponga una reforma no es informativa yo ya sé que el ejecutivo quiere hacerla y yo ya sé que el legislativo se va a oponer siempre informativo ahí no hay nada pero ahí yo voy a mi prior sé que la probabilidad es baja de que sea beneficiosa entonces no debería posarla y la otra situación es la de un legislativo no sesgado que da por lo tanto una señal informativa el votante debería aprender de esa señal y aún en una situación en la cual pudiera no ser bueno perdón aún en una situación en la que pudiera ser beneficiosa la reforma si el legislativo me advierte de que en este caso concreto no lo es debería reducirse el otorgamiento de poderes especiales entonces estas son las cuatro hipótesis centrales que vamos a tratar de chequear hay unas algunas más aquí donde simplemente menciono que estamos mirando escenarios en los cuales hay distintas probabilidades de que la reforma a ver perdonen un segundo porque me está preocupando ya esto ¿sí ola? y fíjate fíjate sí ah perdón estoy en el medio de una conferencia está siendo grabada fuera del país hablamos después chao gracias no disculpen no 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 es nada no es nada la pobre muchacha estoy en realidad estoy con COVID en este momento y me están atendiendo muy bien me llaman todos los días la chica se asustó de que no la atendía la médica que me habla pero bueno nada analizamos diversas variantes que tienen interés en sí mismos pero no es el centro y el tiempo no nos da lo dejo de lado ¿sí? estoy bien perdón entonces sí perdón si entendí bien el setup y supongo que esto después va a carry on en el en el experimento aquí es como que si las cosas son beneficiosas o no es para toda la población igual pero no hay ninguna ningún sentido en donde hay diferencias en la población tipo pensando en Estados Unidos por ejemplo conservadores que son anti-abortion pro-guns y esas cosas entonces los tipos quieren por ahí un tipo fuerte para empujar su agenda pero que no es obvio que sea beneficioso porque hay diferencias en las preferencias de la población claro no sé si eso es relevante para los casos estos que vos citabas antes ciertamente por ejemplo el de Menem no me suena así en su momento pero por ahí como no conozco los otros casos que analizan en la literatura no sé si esto que te digo cae dentro de este framework o es otro problema diferente pero el punto está interesante la pregunta porque el punto es que lo que queremos es ponernos en la situación más adversa posible o sea acá la cuestión no es que haya gente que apoye que gente que no apoye que por lo tanto quizás no se alcance no, no aquí la reforma es un bailencillo o sea es un valorativo común a veces positivo a veces negativo pero cuando es positivo lo es para todos no debería haber ninguna duda y vas a ver en el experimento que le damos evidencia muy clara de que debería ser positiva o muy clara de que debería ser negativa y eso es para ese propósito ¿verdad? obviamente en el mundo hay otros ingredientes lo que decimos es que aún en esas situaciones pasa lo que estamos argumentando ¿de acuerdo? bueno el testing así muy resumidísimo va a estar basado hicimos más de una cosa pero en esencia lo que voy a mostrar hoy porque no da para mucho más son simples regresiones donde tenemos una variable binaria 1.0 se otorgan special powers ahora les voy a indicar cómo es el experimento en sí qué opciones tenían los participantes y vamos a ver cómo eso se relaciona con las condiciones de distintos tratamientos que hablan de si tenemos estas condiciones de reformas beneficiosas no beneficiosas ya sea por políticos sesgados sesgados por la probabilidad de que la reforma sea beneficiosa elevada o baja que haya un framework neutral o político que haya con corrupción sin corrupción en fin diversas variantes más sets de controles incluimos ahí también una serie de de chequeos por multiple hypothesis testing acá tenemos un tema claramente de que probamos varias hipótesis a la vez y vamos a tratar de hacer análisis robusto respecto a eso bueno perdón una cosa más también hicimos test de feature simples de diferencia de frecuencias que acá no los voy a presentar por falta de tiempo paso entonces al experimento el diseño tiene cuatro etapas una priming phase que es de learning básicamente entrenar un poco lo clásico la main phase de donde vamos a sacar la información que vamos a estar analizando empíricamente una de risk aversion no me voy a referir tampoco a esto pero si nos interesaba ver si la versión al riesgo o sea medirla y ver si la versión al riesgo podría tener algún impacto en los resultados y cuestionario que nos da también una serie de elementos para esas variables de control pero me voy a centrar esencialmente acá en el main task porque el tiempo no da cuáles son las tareas de los participantes los participantes acaban de estar participando en tanto votantes otorgan o no poderes especiales es tan simple como eso entonces dos tareas primero predecir si hay un bloqueo político y cuáles van a ser las políticas implementadas con y sin separación de poderes perdón con o sin poderes especiales como se podrán dar cuenta esto es simplemente un chequeo de que se entiende no es más que eso no puede haber dos opiniones no debería haber en principio dos opiniones y es una cosa de este estilo nosotros le decimos bueno las identidades son tales o sea el ejecutivo es y esto era en colores en lugar de 0-1 en fin nos recomendaron que era más azul 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 verde cosas por el estilo las propuestas de acción y entonces primera pregunta ¿hay bloqueo o no hay bloqueo? bueno en este caso perdón el status quo es azul es clave eso por lo tanto un bloqueo quiere decir que el ejecutivo propone verde y el legislativo azul es la única situación dentro de las que puse acá hay más posibles entonces acá debió haber respondido de esta manera si hay bloqueo a esto y no haya ninguna de estas y después ¿cuál es la acción implementada? bajo la regla 1 y la regla 2 la regla 1 es con checks and balances con frenos y contrapesos la regla 2 es con poderes especiales entonces cuando es con con poderes especiales vamos a la segunda que es la más sencilla simplemente es lo que propone el ejecutivo el ejecutivo ahí manda esos son los poderes especiales es muy simple una pregunta entonces es bloqueo legislativo lo que consideran o sea si el ejecutivo no consigue llevar a cabo lo que quiere eso es bloqueo no es nunca no es no es bloqueo a la reforma en sí sino bloqueo a reformas del poder ejecutivo exacto sí 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 de acuerdo bueno entonces esto es una primera tarea que en buena medida es para estar seguro de que estamos entendiendo y la segunda sí es la lección de instituciones y acá pueden estar influyendo cosas diversas si es conveniente o no en fin pero también preferencias y acá la decisión es de este estilo qué regla elijo la 1 la 2 la 1 la 2 y hay un cierto costo asociado a elegir la regla 2 a elegir special powers que recoge un poquito el tipo de preocupaciones que ya comentamos esta es la decisión central es decir cuándo se otorgan poderes especiales ese es el centro de la cosa está ahí información que es clave en todo esto obviamente los individuos los sujetos que están en el juego observan las propuestas de política observan la probabilidad de que la reforma sea beneficiosa y esto cambia de un tratamiento a otro hay nueve ramas de tratamiento no observan el estado de la naturaleza directamente pueden o no deducirlo dependiendo del escenario y de su habilidad y también se les da una tabla de pagos que me dice cuál es el pago que recibiría con cada decisión aunque está condicional a un estado de naturaleza que no se observa o sea que es una información que me permite ubicar dónde estoy pero sí que depende de un estado de naturaleza que yo directamente no lo observo noten una una cosita acá y es que en todos salvo en este renglón los la política de checks and balances de controles fuertes al ejecutivo es beneficiosa o sea da una utilidad mayor que la de poderes especiales el único caso en que poderes especiales es beneficioso es este último que penúltimo que es un caso lógicamente en el que el estado de naturaleza es verde traíamos un estatus jugo azul entonces lo que se necesita es es un verde una política verde pero si tenemos bloqueo porque el legislativo quiere azul bueno necesitamos el special power para lograr este ese ese resultado que es el más beneficioso disculpame yo no entendí esa placa la ven los participantes tienen todos esos datos lo que no ven lo que no saben o sea la placa la venta igual está así pero lo que no saben es si están en blue o en green saben que hay cierta probabilidad en fin si saben quién es x y por lo tanto si x fuera incesgado y les dijera green deberían concluir que estamos en green que estamos acá o acá pero eso ya es una deducción no es una observación y eso ya implica una pequeña vuelta adicional que es en la que algunos fallaron probablemente bueno esto no importa mucho las sesiones en el laboratorio esto es este y creo que también me voy a saltear esto los pagos son más o menos estándar la gente que está en experimentos se preocupa por estas cosas en fin salieron mínimo nacional hay ciertos estándares por ahí yo me lo paso vamos a los resultados los agrupamos en dos sobre todo en esta versión resumida de la presentación lo que llamamos 10 aspectos o sea los que van de acuerdo a lo que esperábamos que son primero el que tiene que ver con nuestra hipótesis 1 que decía que el bloqueo político con políticos sesgados los dos sesgados el ejecutivo y el legislativo el ejecutivo siempre proponiendo reforma el legislativo siempre proponiendo estatus cubo pero reforma que es beneficiosa beneficiosa en el sentido de que es probable que sea beneficiosa el cubo aquella probabilidad de que el estado de naturaleza fuera 1 es mayor a 0.5 de hecho es mucho mayor acá si no recuerdo mal era 0.9 hicimos una diferencia bien grande para que fuera muy obviamente beneficiosa entonces lo que se espera es que ahí aumente la probabilidad de poderes especiales cuando aparece un escenario de bloqueo ¿qué es lo que estamos obteniendo? en la frecuencia de otorgamiento de special powers cuando no hay política cuando no hay política de bloqueo nos está dando tipo 15% ¿sí? la diferencia que tenemos en esa frecuencia por agregar bloqueo cuando mantenemos todo lo demás salvo que agregamos bloqueo es de casi 31 puntos porcentuales adicionales ¿sí? o sea esto es el tipo de predicciones que nos está dando el modelo ¿sí? los p-values son súper fuertes en este en este caso ¿sí? no parece haber ninguna duda de que ante el bloqueo con reformas beneficiosas los jugadores entendieron que les convenía otorgar poderes especiales con mayor frecuencia que cuando no había bloqueo ¿sí? hicimos lo mismo como mencioné rápidamente con test de Fischer y también da fuertísimo más o menos lo mismo es menos eficiente si se quiere y no controla por hipótesis por múltiples hipótesis pero pero el mensaje es exactamente el mismo ¿sí? la otra situación que va de acuerdo a lo esperado es una situación en la cual tenemos un bloqueo político con un ejecutivo incesgado ¿sí? y eso con independencia de si la reforma es a priori beneficiosa o no debería inducir este mayor poderes especiales ¿sí? ¿por qué? porque el ejecutivo es incesgado por lo tanto si dice que hay que hacer la reforma es cierto hay que hacerla ¿sí? bueno acá nos da 13% de probabilidad de poderes especiales cuando no hay política de gridlock y un aumento de casi 50 puntos porcentuales es fuertísimo ¿no? cuando le agregamos el política de gridlock ¿sí? los p-values son bajísimos con todos los controles que no le quiera poner esto es muy significativo obviamente es un ambiente súper estilizado ¿no? y por lo tanto uno puede entender que le dé cosas tan fuertes ¿sí? ¿te puedo hacer una pregunta? acá o sea el ejercicio parecería ser como lo suficientemente sencillo como para que las respuestas sean evidentes de que vos deberías dar pero sin embargo esta frecuencia que vos tenés te dice bueno de alguna manera no todos le están otorgando porque ahí vos tenés 50% pero si todos entendieran perfectamente entonces se me ocurre que hay como dos fuentes que hacen que eso sea menor a uno digamos así una es el participante por ahí no entendió del todo bien el juego y lo otro es que las diferencias en los pagos esa tablita que vos hiciste con los 200 los 120 tal vez no sean lo suficientemente grandes como para que la persona juzgue que vale la pena hacerlo digamos aunque ellos tienen el costo entiendo del gridlock pero estoy interpretando bien eso o puede haber otra cosa si ahora estoy de acuerdo con las dos cosas como posibilidades que mencionas de hecho en el en el artículo exploramos el tema de errores y no lo explica pero pero bueno es un tema especialmente lo exploramos en los unexpected results que es lo que más nos preocupó pero pero si es perfectamente posible y podría ser que con otros datos seguramente que con otros datos que podrían dar otros porcentajes sí seguramente en general es un recurso muy usado en estas cosas de ponerle es lo típico de los random utility models es decir uno le pone esas cosas para poder capturar de alguna manera cosas que se salen de lo que el modelo estilizado puro y duro me estaría dando es decir bueno hay gente que tiene tal preferencia por frenos y contrapesos que los va a apoyar siempre pase lo que pase a pesar de que el framing acá siempre fue siempre no hubo tratamientos con framing no neutral pero en el central lo que estamos discutiendo acá es un framing neutral para evitar esas cosas pero tuvimos framing de corrupción y político que trata de captar este tipo de preocupaciones este la pero bueno el truquito de estos shocks es justamente es permitir captar de alguna manera esa diversidad que no sabemos exactamente qué es y bueno es un ruido aleatorio digamos es un poco eso una pregunta Álvaro relacionada con esto de Javier o sea si todo fuera exactamente o sea sin ruido la frecuencia de poderes especiales sin estos bloqueos legislativos sería cero y la frecuencia de poderes especiales sería uno en vez de 0.12 y 0.49 ok exacto bueno después tenemos los resultados que no esperábamos bueno y acá esto no tengo mucho tiempo pero el comentario de Javier me hizo acordar un comentario que me hizo Juan Dubra algunos de ustedes lo deben conocer comenté algo con él una vez informalmente antes de hacer el experimento y cuando le conté de que iba me dice ¿para qué haces eso? ¿qué puede andar mal acá? si lo conocen a Juan se imaginarán y yo le dije bueno acordate de esos experimentos de dilema del prisionero donde más de la mitad de los jugadores juegan estrategias dominadas en la práctica eso está ampliamente documentado de hecho bueno el detector game ni que hablar en fin nada se da como la teoría más convencional predice acá empezamos a tener entonces algunos de esos resultados de lo que no esperábamos tenemos una situación donde la hipótesis 3 decía que un bloqueo de política donde hay un ejecutivo sesgado y un legislativo sesgado o sea no informativa a sus propuestas y en el que la reforma es dañina o sea la probabilidad a priori de que sea beneficiosa es baja y era muy baja muy obviamente baja esto debería reducir la aparición de esos bloqueos debería reducir el otorgamiento de poderes especiales sin embargo obtenemos esto lo que está en rojo es el aumento en la probabilidad en la frecuencia de otorgamiento de poderes especiales en este ambiente eso va claramente en contra y de lo que predecíamos y además es altamente significativo después de controlar como se quiera y esto sí esto sí como era un resultado este y el que sigue como eran resultados inesperados le dedicamos en la gestión del paper a discutir posibles explicaciones entre otras no haber entendido errores en fin pero acá no me va a dar el tiempo me quedan 6 minutos según según mi control la hipótesis 4 la otra la segunda no es Álvaro no no podemos seguir hasta obviamente los participantes vamos a ir 15 minutos más allá de la unidad obviamente los participantes del seminario que es la libertad hacer lo que quieran en todos los casos creo que está bien por el énfasis en cosas específicas que interesen nada más sobre el anterior y sobre este porque decís hay 3.000 observaciones ¿cuántos participantes eran? 300 y pico? no ay yo debería acordarme me mataste sabes que no me acuerdo pero son menos no porque como vi eran 9 rondas yo decía 10 respuestas por participante y la otra pregunta es hubo más eran 14 respuestas por participante ah o sea que es esto dividido por 14 o 15 sí algo de ese estilo ahí está bárbaro y la otra pregunta es no sé si después eso lo vas a comentar que controlaron por errores si esto estaba concentrado en parte de los participantes o estaba distribuido ampliamente entre todos los participantes eso te lo dejo por ahí por ahí volvés a eso después bueno terminemos de presentar y después vemos a ver hasta dónde podemos avanzar un poquito en eso a pesar de que comenté en el látex las diapositivas que discutía en ese punto justo pero te puedo decir de qué iba porque me pareció que iba a ser entrar en mucho detalle pero pero sí entonces decía los resultados inesperados uno es este un caso en el cual la reforma en principio no debería ser considerada beneficiosa a priori no lo era el ejecutivo y el legislativo no tienen capacidad de informar nada porque son muy sesgados y ya se sabe la ciudadanía ya sabe que lo son y entonces la noticia de que hay un bloqueo ni siquiera es noticia se sabe a priori no debió haber favorecido nada sin embargo acá sí favoreció el otorgamiento de poderes especiales y el segundo caso de esto es el de un legislativo incesgado que por ser incesgado tendría que haber tenido la capacidad de transmitir de una manera veraz creíble que la reforma que el ejecutivo está proponiendo no es conveniente más allá de las probabilidades a priori aquí fue menos dramático pero aún así siguió aumentando la frecuencia de poderes especiales en presencia de bloqueo o sea el bloqueo se pasó de revoluciones nuestra hipótesis nuestra motivación original era decir bueno miren tenemos una historia muy sencilla que intenta explicar por qué la gente puede estar dispuesta a otorgar poderes especiales que debilitan los controles y que permiten los abusos a los que se refería Javier al principio y que la gente lo apoya ¿por qué la gente apoya eso? bueno nuestra hipótesis era por bloqueo porque hay una agenda que no logra avanzar porque el legislativo o quien sea no se lo permite y entonces sobre eso tenemos evidencia de que los individuos y a su costo porque esto implica costos para los que participaron en esto es incentivado están dispuestos a otorgar poderes especiales en esas circunstancias pero el problema es que lo hacen en exceso lo hacen aún cuando no era óptimo hacerlo entonces resumiendo tenemos ahí que hubieran esperado como coeficiente cero y sí o negativo directamente teóricamente en algunos casos lo que podemos decir es que débilmente aumenta entonces mayor o igual no sabemos exactamente depende de la forma de la función de distribución de los shocks de popularidad pero bueno en condiciones normales y en los shocks muy raros se hubiera esperado una caída cuando por ejemplo un legislativo creíble advierte que la reforma es mala y no es lo que obtenemos entonces las dos primeras hipótesis con un check en la checklist verde las otras dos tenemos una crucecita y estas últimas son las que me están hablando de un exceso de poderes especiales entonces ¿qué es lo que entendemos que aprendimos un poquito de esto? bueno primero que si efectivamente los sujetos que participan en esto se focalizan en el political gridlock para otorgar poderes especiales hay que entenderlo esto con un poco de cuidado es obvio que el experimento está diseñado en ese sentido les hablamos les pedimos que identifiquen si hay political gridlock o no pero la cuestión es que esto incide directamente en si otorgar o no en la decisión o sea que lo vemos como una evidencia al menos preliminar de que la historia es verosímil en el otro paper previo que les decía hacíamos un análisis más bien de casos y discutíamos evidencia secundaria como lo hacen Asimoglu Robinson Torric de ese tipo de cosas acá es este tipo de evidencia más estadística experimental pero lo segundo es esto de los excesos de poderes especiales muchos eligen otorgarlos aun cuando los políticos son sesgados y la reforma no es beneficiosa y muchos participantes no tuvieron en cuenta la advertencia de legislatura incesgada de que la reforma no era deseable entonces un tercer punto es que el experimento de alguna manera muestra lo fácil que es lo fácil que está resultando inducir a poderes especiales con el argumento este de que los bloqueos impiden hacer reformas nuestra manera de inducir los poderes especiales es muy artificial si se quiere es obvio es laboratorio pero nos llamó la atención realmente no estaba diseñado para eso no esperábamos que tanta gente se fuera por el lado de otorgar poderes especiales en reformas que debieron haber sido bastante obviamente rechazadas y eso es en esencia todo acá hay un apéndice pero que con los detalles de los diversos tratamientos no hay tiempo para entrar si quieren el comentario este que que hacía Jorge recién que si entiendo bien tiene que ver con bueno qué está por detrás de estas cosas por qué tenemos estos resultados inesperados por qué no todo el mundo se volcó a apoyar cuando había que apoyar y a no apoyar en el caso contrario en fin ahí lo que hacemos es bueno por un lado hacemos una prueba de aprendizaje y efectivamente hay aprendizaje en el juego es un chequeo mínimo y hacia el final los errores son pequeños recuerden que había dos tipos de actividades unas que pueden ser calificadas de correctas incorrectas y otras que son preferencias chequeando por las actividades correcto incorrecto se empieza con cierta proporción de errores y eso se va reduciendo después tenemos chequeos del estilo de preferencias políticas no encontramos nada evidente y para eso usamos resultados en los cuestionarios que se hace una amplia serie de preguntas del estilo de las que se usan normalmente en o en como se llama en latinoamerican politics la pop ese tipo de cosas tenemos diversidad no parecen dar cuenta en general van en la dirección de lo esperado pero no tenemos suficiente potencia básicamente es eso no tenemos suficiente potencia como para decir bueno estos otros resultados si son significativamente claros estadísticamente claros que nos permitan decir bueno que otro factor pueden haber estado por detrás de estas cosas simplemente tenemos estos excesos y no tenemos potencia en el experimento para explicar factores de heterogeneidad que puedan haber conducido que puedan estar por detrás de esos excesos de hecho esto tiene que ver con que el experimento no preveíamos excesos no es un experimento para explicar excesos de poderes especiales porque no esperábamos que existiera tal cosa entonces en ese punto paramos Álvaro en esta placa la frecuencia que esperaba en el primer renglón entiendo yo era cero y en el segundo también cero ¿puede ser? sí dado que acá estaba ensejado el legislativo perdón lo de que esperábamos cero no es estrictamente así sería cero si la varianza de epsilon fuera cero y media cero en general no hay razón para pensar en eso lo que sí hay una predicción es sobre el numerito escán rojo sobre este no hay predicción en el modelo porque eso refiere a en fin la distribución de esos shocks que sobre eso no tenemos hipótesis pero este numerito debió haber tenido el signo contrario entonces ahí sí tenemos un problema yo te quería hacer como un comentario por el general una sugerencia y después algo más como de charla de café si querés el comentario general es que hay una respuesta que vos me diste a mí que me parece que es súper importante enfatizar que es que vos ya estás considerando en algún sentido con el experimento el worst case scenario porque muchas de las cosas que a mí se me iban ocurriendo de qué cosas no se pueden capturar bien en un experimento es obvio que son peores que estas entonces si por ejemplo vos tenés la primera pregunta que yo te hice es como iba apuntada a que la gente tiene misperceptions sobre el costo de perder de perder los checks and balances entonces bueno pero si acá no hay misperception y de todas maneras votan por por romper por los special powers entonces es más natural que en el mundo donde la gente no entiende bien qué es lo que puede pasar si destruimos la legislatura es obvio que es mucho más probable en el mundo real que haya votaciones o a favor de special powers o strong men o ese tipo de cosas entonces yo creo que eso es como yo no me di cuenta al principio cuando me lo dijiste me quedó re claro pero está bueno enfatizarlo creo yo después el otro comentario era por ahí si hacen alguna ronda adicional de los experimentos tal vez yo trataría de jugar con con darles distintos valores de esta tabla de pagos digamos así en el sentido de exacerbar las diferencias mucho más como para ver que o sea si en el modelo uno puede hacer la derivada de qué pasa si se aumenta la diferencia entre el pago de una cosa y de la otra pero a ver si al menos en la gente va para ese lado porque en algún sentido los pagos acá están fijos y eso te puede dar una idea de si si la derivada esa de que no sé cuando el costo del gridlock es más alto perdón eso es un tema que me salté nada más ah ok perfecto acá está la tablita que dije muy al pasar hay diversos escenarios con hay casos que son extremísimos y casos mucho menos sí está perfecto entonces olvídate y después el otro que es más como de charla de café yo creo que muchas veces en estas discusiones hay como un no es tanto sobre Silar hay una reforma beneficiosa que no necesaria que se implementa o no sino que por ahí en muchos casos refleja un descontento con la historia pasada de la legislatura y por ejemplo el hecho en países como Argentina puede haber una gran diferencia por ejemplo entre la representatividad de la mayoría de 50% más uno digamos para el presidente versus cuando tenés senadores que tienen representación de uno por provincia digamos así entonces si vos tenés muchas veces la gente vos podés tener algo que el 70% de la gente lo quiera pero si justo ese otro 30% está en la mitad de las provincias el Senado nunca te va a pasar la reforma y entonces hay descontento con respecto a esa representatividad y lo mismo creo yo muchas veces cuando hay en las legislaturas como reelecciones indefinidas y tenés senadores o diputados que están hace 50 años y pasa en Argentina no sé en Uruguay pasa en Estados Unidos también tenés a los tipos que están clavados ahí es imposible en algún sentido yo lo que veo por eso digo que es más como de charla de café que a veces la cuestión no es que haya una propuesta puntual que vos le quieras dar special power sino que es el descontento con respecto al proceso legislativo del propio para pasar históricamente ciertas reformas puntuales y vos lo que querrías hacer no es destruir los checks and balances es cambiar la composición o la estructura y eso es riesgoso porque cuando destruís el checks and balances abrís la puerta para un montón de otras cosas entonces si vos por ejemplo eliminaras la reelección indefinida de senadores por ahí eso daría más contento a la población sin la necesidad de eliminar el senado como por ejemplo quieren hacer los chilenos ahora en su nueva reforma de la constitución que es como una locura ¿entendés? entonces nada me pareció dado que estamos charlando dado que vienen por estos lados los temas me parece que es algo como interesante para poner sobre la mesa no es obvio cómo capturarlo en un experimento pero por eso te digo como charla de café si querés está bien sí me parece interesante la idea yo de una primera reacción no más se me ocurre que es una explicación alternativa complementaria de situaciones en las cuales la ciudadanía puede estar apoyando a un ejecutivo si te entiendo bien es el caso en el cual se entiende que el legislativo no representa adecuadamente al conjunto de la ciudadanía quizás ciertos poderes locales en repúblicas federales siempre están en discusión ese tipo de cosas ¿no? ¿tiene sentido o no que los votantes del distrito de no sé dónde tengan esa capacidad de ese poder de veto yo que sé representa cada votante representa tantas veces más en la provincia pequeña de no sé dónde es un problema típico ¿no? Bueno esas son cosas son como explicaciones alternativas que yo creo que está bien lo que no sé si hay un si eso es un hilo común a todo el montón de episodios que hemos estado viendo en los últimos 10 o 20 años esas son cosas muy típicas de algunos países de algunas situaciones que probablemente contribuyan estoy totalmente de acuerdo en principio no se me ocurre lo voy a pensar porque te confieso que no lo había pensado lo voy a pensar si uno puede imaginar una historia en esa línea para todas las los casos que hemos estado viendo ¿no? podría ser podría ser un factor más pero nosotros no tenemos eso está claro el ambiente que pusimos nos deshicimos totalmente de problemas de representatividad ¿no? no hay ningún problema de ese estilo ¿hay alguna pregunta más? ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta a Álvaro Forteza? si simplemente abran el micrófono y la cámara o el micrófono ¿Dalia? vos querías preguntar algo ¿qué tal? sí, perdón tengo una pregunta de de del de la como modelaron tipo los los poderes este no me queda este mi pregunta sería más bien tipo si se pueden modelar incentivos o sea para que los políticos digamos sean agentes racionales maximizadores que terminan comportándose de la manera en la que se asume digamos en el trabajo este que se comportan o sea por ejemplo que van a haber algunos que van a ser que no van a tener sesgos políticos por ejemplo este si o sea si eso se puede hacer digamos o o sea entiendo que en este trabajo el punto era más ver la reacción del votante entonces no tenía mucho sentido por ahí modelar eso pero sobre todo porque se me ocurre que soluciones entonces o sea de este tipo de problemas vendrían también por el tipo de de incentivos que se les da a los políticos ¿no? porque me imagino que si si se coordinaran los poderes para siempre votar digamos lo que es conveniente digamos entonces habría menos primero no habría deadlocks y como siempre se votaría como lo correcto entre comillas no habría necesidad de special powers bueno bien gracias por la por la pregunta este en el paper original previo a este artículo más aplicado internalizamos y resolvemos el equilibrio general ¿no? de políticos y de votantes para el experimento la experimentalista del grupo nos dijo no nos metamos en eso que es un lío acotemos y miremos el punto que más nos preocupa que es por qué los votantes están dispuestos a dar poder especial en fin y creo que fue una buena recomendación me alegro de que nos haya convencido en teoría no es difícil poner eso agregarlo ya lo tenemos hecho de hecho en un paper que ya lo tenemos publicado por otro lado que es más teórico lo que sí es imprescindible en esa en esa historia pero que yo no creo que sea problemático es que nuestros políticos van a hacer lo que a veces se llama este ideológicos es decir tienen una agenda propia esto en la literatura de economía política se puso de modo hace ya unos cuantos años y entonces bueno estamos dentro de ese tipo de cosas digamos a la lesina si se quiere entonces eso nos permite introducir heterogeneidad en los políticos y en particular poner unos que prefieren tienen un claro sesgo por una reforma por una política tal tipo otros que tienen por una política tal otra no son meros oportunistas no son políticos del estilo de los que uno ve en los modelos a la downs ponerle de votante mediano ese tipo de cosas no estos son tipos que les importa ganar la elección sí pero también les importa el resultado de la política que se implementa en nuestro caso es a tal extremo que ni siquiera ponemos una elección no hay elección acá lo que hay es una decisión de tipo institucional de si se le da poderes especiales o no pero la motivación por el cargo como tal ni siquiera aparece todo el énfasis lo estamos poniendo en el aspecto ideológico programático el tipo tiene un cierto programa tiene un cierto él entiende que el mundo debería funcionar así pero sí es cierto en esta versión y en el experimento en sí eso es simplemente un dato no sé si eso responde a la pregunta que es una pregunta importante sí, perfecto muchas gracias gracias a ti bueno me parece que si no hay más preguntas realmente muy muy interesante Álvaro muy lindo todo bueno les agradezco mucho por la paciencia y bueno por las preguntas el feedback siempre bien útil y bueno entonces seguimos en contacto supongo bárbaro bárbaro bueno después te escribo Álvaro así que dale cuando quieras bueno muchísimas gracias a todos por por la participación y bueno la semana que viene tenemos otro seminario de Martín Lagos de Martín Lagos que no 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 no